Música Sacamos una de nuestras cartas y es 7 de espada La carta del 7 de espada representa más que todo como una pérdida, como un dolor Últimamente te veo así como muy angustiada, muy angustiado Como que las cosas no están muy bien en las relaciones emocionales O que definitivamente te peleaste con el empleo, ¿no? Y por eso vas a tener que salir buscando una nueva alternativa Esperamos que esta nueva alternativa tenga que ver también con casa, con vivienda Adquisiciones de bienes materiales Porque es una carta donde está hablando de traslados, de cambios Cambios que pueden ser muy bruscos Pueden ser cambios así como que todavía no teníamos preparada la maleta para salir de viaje Cuidado con una acusación, con el 7 de espada Una acusación, alguien que te puede inmiscuir como un pequeño problema En una situación así como de calumnias, en cuestiones laborales Hasta posibilidades que el jefe te pueda llamar O en cuestiones de negocios también Si usted tiene un negocio y vaya a tener así como ciertas adversidades Con un vecino, con gente que está a su alrededor Que pueda hacer hasta su propia competencia ¿Qué debes hacer? Primero que todo utilizar la inteligencia, paciencia Porque las cosas se van ahí dando como Diosito te la va a mandar Pero también debes reaccionar con esta carta por una cuestión de un robo Una cuestión de que a lo mejor no te has dado de cuenta Pero si hay como objetos perdidos de valor dentro de tu casa Posibilidades también que estés un poco distraída Que esté un poco distraído Y se me pierda el dinero de su bolsa, de su cartera Así que ojo por favor con esto Y más que todo cuidarte de lo que vayas a decir De lo que vayas a hablar en una reunión Porque pareciera que todo el mundo está esperando para ver Que tú, mire, te equivoques ¿Para qué? Para acusarte Yo te mando muchísimas bendiciones Yo sé que si te proteges vas a poder vencer todas las adversidades Qué mejor que protegerse, ¿verdad? Y darle muchas gracias a Diosito por todo lo que nos da Número 95 Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior